¿Por qué me volví a ir? Muchas personas me hicieron la misma pregunta por Discord, redes sociales y por YouTube también. Bueno tuve muchas complicaciones este año, aparte del Tiarabacteria. Fueron muchas otras cosas las cuales atrasaron más de 5 vídeos que estaban en producción anteriormente. Primero que nada, ¿por qué me volví inactivo otra vez? La respuesta es más simple de lo que crees, amigo espectador. Pero quiero mantener la respuesta en privado ya que es un asunto personal. Pero hagamos otra pregunta que te estarás haciendo. ¿Por qué usas loquendo otra vez? La razón principal es porque logré recuperar la computadora que usaba el año pasado 2019, donde hice la Ultimate Custom Night, vídeos de Paper Mario, lo cuales se recuperarán pronto. Bueno, como recuperé la PC del año pasado, también viene la complicación de que he perdido el micrófono que usaba en mis vídeos más recientes. Pero pronto lo recuperaré, aunque pienso quedarme con el foranto de botloquendo. Bueno, también cabe recalcar que esos 5 vídeos mencionados anteriormente eran los siguientes. La guía definitiva para Five Nights at Sonic's, Maniac Mania, el regreso de Paper Mario, un gameplay de 40 minutos de Sonic Robo Blast 2 Cards. Y uno bastante especial que mostraré después. Siento que este vídeo sea bien corto, pero es toda la información que les puedo proporcionar por ahora. Y también perdonen el simple hilajeado, es que active el modo de película en el juego. XD Por ahora eso es todo, pronto volveré con un vídeo semanal, si es que todo sale bien. Se despide MrAfton. Ya que así se llamará el canal ahora. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!